qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para la descarga de archivos que están dentro de la memoria interna de un receptor Trimble usando Trimble Access bien tenemos que tener obviamente el trabajo abierto el que deseamos que se le descargue el archivo correspondiente ya sea estático o ppk en este caso es de una base estamos conectados de modo base pues también de modo móvil como les comenté y ya con esto listo nos vamos entonces al botón donde dice importar archivo el vale de los archivos que están dentro de la memoria interna del receptor como está haciendo ahorita y aquí ya puedo seleccionar los archivos el o los archivos créditos descargar bien puedo seleccionarlos tocándolos como vamos a continuación por seleccionar varios en este caso si quiere una selección puede seleccionar las acciones de clic también puede leer todos acá abajo para que los marques todos para descargar en ninguno para eliminar las selecciones que hice puedo seleccionar uno en particular y le puedo dar eliminar si digo eliminar el archivo se borra la memoria le digo que sí y que ha eliminado también puedo seleccionar un archivo en particular y darle info con esto obtengo información del archivo principalmente el nombre que me va a ayudar para hacer el procesamiento posterior ok vamos a dar escape ahora bien vamos a seleccionar este archivo para importar le vamos a dar importar que lo va a descargar de la memoria interna al colector en este caso vía bluetooth bien aquí aparece el nombre del archivo y la cantidad de archivos a transferir digamos que selecciono dos solamente va a mostrar que son todos los archivos seleccionados y la cantidad de archivos que estoy importando le digo inicial y la transferencia se realiza vía bluetooth del receptor al controlador que de ahí después lo puedo conectar a una computadora por cable USB al controlador y terminar el proceso una vez ya se finaliza el proceso ya está listo el archivo y quedará adjunto debajo de una carpeta vinculado al nombre del trabajo o proyecto abierto bien espero que el vídeo le haya sido de utilidad y cualquier consulta la orden saludos y gracias por vernos